Soy de Metlatonoc, guerrero, mi nombre es Elzo Guevara donde se canta y se baila al ritmo de la chilena lugar mágico y muy bello donde el sol me cobijaba Con el amor de mis padres comprendí el valor y el respeto entre ríos y montañas siempre caminé descalzo en el alto de guerrero me dieron mi enseñanza En carne propia viví la pobreza de mi pueblo pero de niño viví rodeado de mucho amor y cariño las nubes blancas del cielo le dieron brillo a mi corazón Plasme mis huellas de dolor en cada rincón de mi pueblo para convertirme en hombre y conseguir el sustento y así saqué adelante a mi familia por cierto Por más hermosas que fueran las montañas de mi pueblo les dejé con gran dolor pa' buscar un mejor sueño El camino no ha sido fácil por eso soy buen sureño Nadie me regaló nada yo me lo he ganado a pulso Talento es trabajar la tierra siempre lo diré con orgullo aunque el hambre me sacó de mi pueblo y mi terruño Soy mixteco de piel morena con mucho orgullo lo digo y en cada paso que doy a mi gente la llevo conmigo mi cultura también la llevo y la humildad no he perdido ¡Gracias! 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 Gracias.